En un evento realizado el 6 de junio en la sede de las Naciones Unidas en México, la investigación Los Olvidados de Hidalgo de Carlos Carabaña, publicada por ENE, obtuvo el primer lugar en el premio Bridge Vault desde Periodismo y Derechos Humanos. Este trabajo destaca la lucha de las comunidades alrededor de la presa en DO por un ambiente sano y acceso a la salud, frente a una grave crisis ambiental por la contaminación de la presa y pozos aledaños. A pesar de estudios previos que advertían del problema, las autoridades no han tomado medidas efectivas, el premio honra a los periodistas Miroslava Bridge y Javier Valdés y subraya la importancia del periodismo en defender los derechos humanos y la justicia.